Sin ahorrar ningún tipo de esfuerzo, los yudokas de Santander iniciaron los trabajos para la presente temporada. Con entrenamientos a doble jornada perfeccionan su técnica. Todavía estamos en la etapa de preparación general, llevamos cuatro semanas de preparación general, pero ya empezamos a una etapa de preparación especial, donde empezamos a hacer ya más trabajos de técnico, trabajo de desplazamiento de la técnica, técnicas de pie, técnicas de piso, y empezamos a hacer la estrategia de encadenamientos y combinaciones, para después llegar a la etapa pre-competitiva, donde se hace mucha táctica y estrategia. El calendario de campeonatos iniciará pronto. En este, Santander será sede del evento más importante de todo el año. A nivel regional tenemos el primer departamental en el mes de marzo, pero a nivel nacional tenemos el campeonato nacional sub-18 y sub-21, aquí en la ciudad de Bucaramanga en el mes de mayo, y precisamente ese evento es clasificatorio para el Mundial Juvenil, y a su vez ese Mundial Juvenil es clasificatorio para los Juegos Olímpicos Juveniles 2014. Así los yudokas se preparan para ser excelentes anfitriones de la cita nacional, y a su vez, seguir demostrando por qué son uno de los mejores deportes de todo nuestro departamento.